Soy la primera charla de la noche, entonces mi nombre es Agrario, voy a hablarles de Composer, que es de PHP, bueno si me ayudas con la... ¿Me escuchan? O se oye como que edito, es que de repente como que oigo el eco. Ok, más o menos. Primero, ¿quién soy? Mi nombre es Agrario Meneses y soy Senior Software Engineer. Actualmente trabajo en Linio, como se ve en mi foto. Bueno, aquí no he comprado en Linio, es como un tipo Amazon en Latinoamérica, entonces pueden entrar y tenemos de todo. Tengo ocho años de experiencia en desarrollo web y ese es mi Twitter, por si al finalizar la charla les caí bien, pues ahí pueden saber, ofrecerme trabajo. No, no es cierto. La que sigue, por favor. Como soy la primera charla de la noche y el Meetup de hoy se llama El fantástico mundo de PHP, pues creí conveniente hacer una pequeña introducción de que vamos a hablar. Entonces quiero preguntar aquí de los que estamos, ¿quiénes son desarrolladores? Levanten la mano, por favor. ¿Desarrolladores? Ok. Despierten, desarrolladores. Ok. De los que levantaron la mano, ¿quiénes desarrollan en PHP? Ok. Es un buen número. Pues bueno, el pequeño refresh. PHP es un lenguaje de programación que inició no siendo un lenguaje de programación. Era un conjunto de herramientas que desarrolló el señor Rasmus en 1994 para construir páginas personales, ¿no? Y tal cual, por eso se llama Personal Home Pages. En 1995, algunos amigos y con él decidieron convertirlo en un lenguaje de programación y le cambiaron el significado del acrónimo. Como pueden ver, usaron un acrónimo recursivo, al principio usan la misma palabra PHP y le pusieron Hypertext Preprocessor. Al día de hoy, la última versión salió el 4 de abril y es PHP 7.3.4. Bueno, de los que estamos aquí, ¿quién ha escuchado cosas malas de PHP? Ok. Ya lo sabía. Pues es lo que me da de comer, ¿eh? Ok. Este, bueno, este slide trata de, básicamente, este ejemplo es el que encuentran en la documentación inicial de PHP, ¿no? Es como usar PHP. Te permite en tus archivos de HTML introducir código, ¿no? Entonces, tienen el clásico hola mundo, pero ahí dice, hola, soy un script de PHP. Entonces, pues, no culpo a la comunidad por hablar mal de lenguaje, porque lamentablemente por la manera en la que se construía, muchas personas tomaron la libertad de hacer cosas como feas, código espagueti, como diríamos. Entonces, tenías un mismo archivo y ponías tu HTML, tu PHP, tu JavaScript, tu CSS y todo importándote poco la vida y la cantidad de líneas que tuviera ese archivo, ¿no? Entonces, muchos desarrolladores empezaron a llevar esa mala práctica y, pues, se ganó un mal nombre, como de, ay, ni manejan programación orientada a objetos, hacen puras cosas feas. Y entonces, eso fue lo que le empezó a suceder a PHP, ¿no? Y algunas de las personas que están aquí no me dejarán mentir. Y, bueno, yo conozco muchos desarrolladores que hacían código espagueti y, de hecho, ¿le puedes dar a la siguiente? Siguiente, por favor. Bueno, les presento a alguien que hacía código espagueti. Allá por el 2011, yo trabajaba en el gobierno y eso hacía un PHP sin estándares y todo así, todo mal. Entonces, bueno, mi primer acercamiento con una mejora en cuanto a cómo desarrollaba, cómo me ganaba la vida con PHP, fue Symfony, ¿no? Pero era Symfony 1. O sea, le estoy hablando de hace... Entonces, bueno. Siguiente, por favor. Estos son algunas herramientas, frameworks, cosas lindas de PHP que le han dado como un mejor nombre. Laravel, que es muy famoso y muy querido por la comunidad, que es un framework. Symfony también un framework. El conjunto de PHP standards recommendations que utilizamos para, sí, para no salirnos de los estándares declarados. Drupal, que es el manejador de contenido más famoso y se podría decir como más técnico que te... Incluso ahora, creo que la última versión tiene su link con Symfony y está bonito. Y, bueno, no quise omitir esta parte de que... Aparte de lo que vamos a hablar de Composer, estas herramientas también han dado un buen nombre a PHP ahora. ¿Sí se me escucha? Ok. Siguiente, por favor. Bueno, decidí incluir este tweet aquí porque, bueno, esta persona es una persona que sigo en Twitter. Es un desarrollador estadounidense. Y, bueno, en el 2017 no se alcanza a ver la fecha, pero él dice, ¿no? Seamos honestos. Composer fue la más simple y grande contribución para el nacimiento del PHP moderno, ¿no? Y le da las gracias a esas dos cuentas. Dice que son los héroes de nuestra comunidad y dice que cualquier otra persona que haya trabajado en Composer y les agradece. Ahorita, bueno, no sé cuántos de ustedes conocen Composer. Nada más para hacer... No sean tímidos. Levanten la mano. ¿Qué antos manejan Composer? Bueno, se van a aburrir un poco aquí, pero nos seguimos. Ok. En la siguiente, por favor. No se ve mucho, ¿verdad? Bueno, ellos son... ¿Se escucha? Es que de repente me oigo y de repente no. Bueno, y con ustedes nuestros héroes, ¿no? Es Jordi Boguiano, que viene de Zurich, y Nils Anderman, que es de Alemania. Son los cofundadores de Package Geeks, que ahorita se los voy a presentar, que es Package Geeks. Y, obviamente, son los co-creadores de Composer, que es de lo que estamos hablando. Entonces, siguiente, por favor. Ahora sí. ¿Qué es Composer? Es un manejador de dependencias para PHP. Por proyecto, quiere decir que tienes tus dependencias... O sea, cada proyecto tiene las dependencias que utiliza, ¿no? O sea, cuando los instalas. Ahorita vamos a ver cómo se maneja eso, pero... Está inspirado en NPM de Node.js, en Bundle de Ruby, y es parecido a Ant de Java, al Maven de Java, y al PIP de Python. Requiere, al menos, la versión 5.3.2 de PHP, como mínimo. Y, bueno, tengo unas fechas allá arriba. En abril del 2011, estos señores empezaron a trabajar en la idea de su manejador de dependencias, y en marzo del 2012, lo sacaron a la luz. Pues, yo, más o menos, por esas fechas seguía haciendo código espagueti, ¿no? Entonces, bueno. Siguiente, por favor. Estaba segura de que había actualizado ese slide. No sé si... ¿No? Si, si refrescas la página... Es que... Ay, perdón. Que se me movió un poco. No, digo, si refrescabas la página, no... ¿Es online o la descargaron? ¿No guarde los cambios? Ah, no, sí, ahí está. Sí. Composer es una herramienta para gestión de dependencias en PHP. PHP. Te permite declarar las bibliotecas de las que depende tu proyecto y las administra. O sea, él las instala y las actualiza solito, ¿no? Bueno, o sea, por ti. Ahora sí. Siguiente, por favor. Ajá. Es que encontré ese tweet. Y básicamente dice... Ah, entonces Composer es el App Store de los programadores. Ahora entiendo, ¿no? Ese me hizo curioso y es como una explicación más clara, ¿no? Tenemos el App Store. Ok. Siguiente, por favor. Las ventajas que ofrece Composer son varias, pero quise mencionar cinco. El repositorio de código organizado en paquetes. Eso es lo que les decía referente a PackageGist. Es, bueno, es donde pueden encontrar ustedes en esa URL y tienes a su mascotita. Pueden encontrar todos los paquetes que están creados para instalarse con Composer. Entonces, por ahí entran y pueden hacer sus búsquedas de lo que se imaginen, ¿no? Otra ventaja que ofrece es la gestión de las dependencias, como dijimos. Instalas un paquete y Composer se encarga de instalar las dependencias. Dependencias de otros paquetes, también llámese requirers que te faltan en tu instalación y etcétera. Siguiente, por favor. Más ventajas. Facilidad para instalar versiones específicas de paquetes y versiones selectivas. Ahorita que les muestro el archivo de configuración, vamos a ver cómo es eso. Facilidad para actualizar los paquetes instalados y sus dependencias nuevamente. Y la que quise poner al último, pero siento que es una de las más importantes, pues nos reinventamos la rueda. Creo que es una de las cosas que constantemente como desarrolladores buscamos. Que es como, a lo mejor ya alguien sabe cómo resolver un problema, y a lo mejor yo me llevo un buen rato tratando de hacer lo mismo, ¿no? Cuando tal vez ya alguien lo hizo por mí. Entonces, la ventaja de la comunidad de PHP es que es bastante activa. Y entonces uno encuentra mucha documentación. Y, pues, ¿qué pasaba antes, no? Que cuando tú querías instalar, a lo mejor, el problema al que todos nos hemos enfrentado, ¿no? En algún momento, ¿cómo convertir el archivo plano a un PDF o algún otro formato, no? Entonces, ¿qué pasaba antiguamente? Pues tú te metías al buscador o alguna cosa así, buscabas la clase, y empezabas a hacer copy-paste de las cosas, ¿no? Y entonces, al no saber de qué dependías, a lo mejor tenías que, ah, me falta tal clase, entonces otra vez te ibas a buscar y te jalabas a esa otra clase. Si eras un desarrollador ordenado, podías a lo mejor crear una carpeta y meter ahí tus nuevas clases, ¿no? Clases exportadas, el nombre que quisieras. Pero si no, a lo mejor lo metías todo en el mismo file. Entonces, esas eran cosas que sucedían, ¿no? Antes, y pues se manejan ahora con las dependencias. Y pues también, o cuando querías reinventar la rueda, pues crear tu propia clase, resolver tus propios problemas. Pero ahora, pues, ¿qué pasa? Que realmente nos apoyamos mucho en la comunidad, ¿no? En lo que ya está como desarrollado. Y simplemente buscamos la documentación y cómo implementarlo. Siguiente, por favor. Ay, se ve cortado. Ok. La instalación. Tengo ahí la liga, la documentación oficial, que los lleva exactamente a esta instalación. En la primera línea, tenemos, estamos copiando el file de la URL de Composer al Composer Setup.php de mi máquina. Y después lo estamos corriendo, ¿no? Después abajo, podemos hacerle un link. Y en el último comando, pues, ya es como al gusto de cada quien, es la opción de moverlo de manera global, ¿no? Este es como moverlo en sistemas Unix. Pues, tal cual, movemos el FART ya instalado a la carpeta BIM de nuestro sistema y ya está instalado de manera global. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la pantalla que les va a aparecer cuando ustedes corran con Popser en la consola. Digo, no vamos a detenernos en cada línea. Básicamente es un help. Y si a ustedes les interesó la herramienta, pues, ya la podrán instalar y son estas las opciones, ¿no? Pero, sí vamos a ver un poco de algunos comandos. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, como los más comunes que utilizamos, el primero, Composer Cell Update, tal cual como dice, o sea, actualiza nuestra versión de Composer. El Composer init es el que normalmente hacemos, bueno, más bien el que necesitamos hacer para reiniciar nuestra instalación en nuestros proyectos de manera particular. Cuando corremos Composer init, se nos genera un archivo que se llama Composer JSON, que es el que ven ustedes aquí abajo. Este es mi ejemplito como muy básico, tal cual tengo en la línea 2 el nombre de mi proyecto. Bueno, son mis iniciales y el nombre de mi proyecto. Y tengo aquí dos require. El primer require es referente a mi ambiente de producción, se podría decir, en el que instalamos Gozul. El segundo require es para el ambiente de desarrollo, en el que instalamos PHP. Y, bueno, metadata referente a mis datos de autor. Otros comandos que vamos a estar utilizando constantemente son Composer install. Este lo veo más del lado que cuando ya tienes un proyecto al que alguien ya inició con Composer. Si haces el clone de ese proyecto, al correr Composer install, te va a jalar las dependencias que existen en otro archivo que genera, perdón, genera un .json, un composer.json, un composer.log. El composer.log no lo puse en la presentación porque se vuelve un poco largo, porque es el que tiene como la información específica de cada una de las dependencias que estamos instalando. Entonces, al hacer Composer install, tú te jalas la información que te da el log y la instalas en tu proyecto de manera local, en un folder de nombre vendor. El Composer update lo que hace es actualizar las dependencias que tienes configuradas en tu JSON. Si tienes, hay, bueno, si puedes regresar a la anterior. Hay ciertas nomenclaturas como la, no sé cómo se llama la, como con fechito hacia arriba, que dice que, por ejemplo, Gozul es 6.3 o mayor. Y lo mismo con PHP unit, ¿no? Entonces, cuando yo haga un Composer update, lo que va a pasar es que se va a jalar la última versión de PHP unit y de Gozul, ¿no? Ya, te podemos regresar. De manera, en la terminal podemos buscar las dependencias que nos interesan. Tal vez alguien ya había escuchado hablar de, no sé, de una, de un paquete de geolocalización de Google, y entonces puede tipear en su consola, ComposerSearch, Geolocalization o Geo nada más. Y lo que hace ese comando es regresar una pantalla con todas las coincidencias de ese nombre. Y entonces, ya con esa información, en el siguiente paso, lo que podemos hacer es un ComposerRequire y normalmente estas dependencias aparecen como paquete, nombre del paquete y el nombre de la dependencia. O bien, también pueden aparecer como en el siguiente comando, el nombre del autor y el nombre de la librería. El ComposerUpdate lo que hace es actualizar únicamente esa dependencia. ¿Sí? Ah, gracias. Siguiente, por favor. Bueno, este es un esquema rápido de lo que hace el Composer. Ya les expliqué más o menos en palabras. No se ve muy claro. Acá abajo está el ComposerJSON, mi ComposerLog, el ComposerUpdate que básicamente va al PackageGist, el folder de vendor que está en su proyecto, que obtiene la información normalmente de GitHub, los paquetes o dependencias de Composer están en GitHub. Y bueno, aquí puse una pequeña nota que dice que el vendor siempre debe ir en el gitignore. O sea, si ustedes están manejando un proyecto, pues no debemos subir el vendor porque esa información no es nuestro código como tal, sino es el código de las dependencias que descargamos. Siguiente, por favor. Ok. Una ventaja más que nos ofrece es que no solamente tienes que utilizar repositorios, bueno, dependencias que están oficialmente en PackageGist, ¿no? Sino también puedes crear tus paquetes de manera local o incluso puedes utilizar algún file, un .zip o algo así y apuntarlo en tu configuración. Entonces aquí tengo el mismo ejemplo de mi ComposerLog en el que aparece la misma información que vieron anteriormente y aparece que tengo que instalar el test package y lo que dice es que viene de un repositorio, pero si se fijan es una URL local, ¿no? Ahí dice full path to the local y aparece hacia allá, ¿no? Y el tipo, como les decía, puede ser un tipo .zip o alguna otra, o incluso un archivo directamente. Y pues la misma, lo de la metadata. Ajá. Y pues sí, esta fue una pequeña introducción. O sea, con Composer nos gusta a los desarrolladores de PHP porque no nos hace alimentar la rueda y nos permite tener las cosas de manera más organizada. Y esos son los links para quien se interese más en saber acerca de esta herramienta que pues como vieron en las fechas tiene años en uso. Bueno, obviamente es la URL oficial de Composer. Package Geeks que es donde les decía que están todas las dependencias, la página donde están todas las dependencias y las páginas de los creadores de Composer. Y... 哦... Sí. Gracias.